¿Cómo corrijo yo los colores de la GoPro para que mis videos se vean un poquito con este resultado y muchísimo más claro? Hey brothers, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Chuck Ross y déjenme decirles muchísimas gracias a todos los que han comentado y le han dado suscribir, de verdad se los agradezco muchísimo y por eso estamos haciendo este video gracias a uno de los comentarios que me llegó en sobre cómo yo hacía la corrección de color de la GoPro Bien, respondiendo, vamos a hacer este video y bien, primero que nada hay que entender un poquito acerca de todo lo que es la colorimetría y la ciencia de color Recuerden que nuestras cámaras, dispositivos móviles o con cualquier dispositivo que estemos grabando que en este caso vamos a explicar lo que es con la GoPro tienen los perfiles de color ¿Qué es el perfil de color? Es donde nosotros vamos a poder seleccionar la capacidad del sensor para determinar o detectar los colores Bien, no me quiero meter mucho a fondo de la parte científica pero bueno, explicando más o menos de nuestra GoPro por lo menos la 11, la 12, la 10 y la 9 tienen los mismos perfiles de color lo cual será vívido o que sean como vibrantes que los colores van a ser un poco más chillantes y más resaltados normal o flat que es el que yo utilizo todo el tiempo ¿Por qué? A mí me gusta tener el control en postproducción de los colores Eso quiere decir que cuando yo utilizo flat los colores se van a ver un poquito opacos, desaturados y que en las sombras no se va a ver el negro o la plasta como tal sino que aún así voy a tener información Quiere decir que voy a ver las texturas donde esté la sombra Lo mismo va a pasar cuando esté en el sol o las altas luces va a pasar exactamente lo mismo Esto quiere decir que vamos a tener el rango dinámico de manera un poco alta por así decirlo Además de grabar en el perfil de color de flat vamos a utilizar con nuestra GoPro los 10 bits de color Esto nos va a permitir a que tengamos un rango mayor de colores una profundidad del color más amplia que la de 8 bits en cierta forma Pero bueno, ¿en dónde surge la magia? Siempre va a ser en la postproducción Vámonos a nuestro programa El que yo utilizo para editar es Premiere Pro Es el que más me ha acomodado He tratado de utilizar Final Cut No me he acostumbrado mucho Realmente, tengo que ser sincero No me acomodo a esa estructura del programa Y quiero empezar a probar DaVinci Resolve Que la verdad, he probado el del iPad y me gusta mucho Pero no he tenido la oportunidad de probarlo en la computadora Pero bueno, vamos a hablar de lo que es Premiere Pro y cómo corrijo estos colores de la GoPro Primero que nada, lo que tengo que hacer es importar el video o los videos al proyecto Sin duda alguna, voy a tener que estar corrigiendo constantemente los colores dependiendo del área en la que esté Si estoy en una habitación cerrada Va a tener una cierta textura Cierta iluminación Ciertos colores O cuando estoy en exteriores De igual forma Si está soleado Si está nublado Etcétera Bueno, no quiero entrar a más detalles Ojo Lo que yo hago Esto puede ser diferente para varias personas Pero lo que yo hago Es lo que les voy a dar en este video Bien Yo no modifico nada de los colores Directamente del clip El clip lo dejo como tal Como es limpio Lo que voy a hacer es agregar una capa de ajustes Primero Arriba de mi clip Recuerden que el programa de Premiere Y la mayoría de los programas Utilizamos que lo que está arriba va por capas Y va leyendo las capas Como va siendo de arriba hacia abajo Por eso Al momento de que yo agrego una capa de ajustes Lo que voy a agregar es un luz de color O en cierta forma Color lumétrico En donde me va a dejar modificar Las texturas y los colores A mi antojo Por eso mismo Yo estoy utilizando el perfil de color De flat Para que no sea Como decirlo Como si estuviéramos modificando La imagen de Un video Con el filtro de Instagram Y le estamos metiendo otro filtro Y otro filtro Entonces se va a ver algo plastoso Por eso utilizo flat Pero Mi recomendación es que Si no estás tan familiarizado Con este tipo de correcciones O de ajustes Mejor lo grabes en normal Y te va a dar un poquito La definición más cercana A lo que podría ser Pues lo natural En la parte del video Pero si queremos dar este salto A la parte artística Entonces agregamos nuestro Lumetri Color A nuestra primera capa de ajustes Y en la primera Lo único que voy a modificar Va a ser las curvas La curva Es una de las herramientas En las que yo puedo modificar Las sombras Voy a tratar de buscar Esta famosa Y comúnmente conocida Como la S De las curvas La O S En la composición En donde mis curvas Me habla de mis Sombras Medios Y luces ¿No? Mis tonos oscuros Medios Y los tonos claros Quiere decir Que yo Del lado izquierdo Voy a poder modificar A que tenga más sombras O menos sombras Y del lado derecho Voy a poder modificar Que tenga más luces O menos luces Bien ¿A qué va? A que yo trate De simular una S Generando suavemente Esta textura Y dándole un contraste Y textura A el video Bien Este es mi primer paso Y no muevo nada más No muevo ni los básicos No muevo absolutamente Nada más que esto A veces hago algún pequeño ajuste Aquí en las curvas De color Sin las tonalidades De sobre todo Del rostro O de la piel No son los adecuados Bien Voy a agregar Otra capa de ajustes Arriba Y en este Agregaré Otro Lumetri color O color lumétrico Para poder modificar Ahora si Las sombras Las texturas Los contrastes La exposición Los blancos Los Todo lo que tenga Que ver Con el hecho De igualar Lo más cercano A lo que es La imagen De el ojo humano Lo que podría llegar a ser Como lo estoy viendo O como yo lo vi En mí A través de mis ojos Esto modificando Un poco la exposición No tanto Tampoco vayan a saturar También es importante Conocer Y aquí está Paréntesis Que cuando grabamos En lock Slock Glock O flat O todos estos perfiles De color En donde la saturación Es baja De los colores O los contrastes Tengamos mucho en cuenta Si no tenemos Buena iluminación Vamos a tener Muchísimo ruido En nuestros videos Y esto se va a ver Bastante mal Entonces Por lo general Cuando graben De noche Mejor graben En modo normal Y no en flat Porque eso Les va a ensuciar Muchísimo la imagen Y también Si estuvieron En un Cuarto Y grabaron Sin tanta iluminación Pues bueno También lo va a ensuciar Entonces ¿Qué les puedo recomendar? Que siempre que graben En estos perfiles Tengan buena iluminación Y no tan arriba El ISO Bueno Pero esto es algo De técnico Que más adelante Voy a hacer un video Para explicar un poquito Más Sobre este tipo De ajustes Bien Una vez que ya Tengo las correcciones Que se acercan A lo más 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 cercano Así a La realidad O lo real Ahora sí Agregó una tercera Capa de ajustes Y es en donde Yo voy a modificar Ahora sí La parte del estilo Chuck Ross Donde vamos a meterle Estas texturas Esta parte Que me gusta Porque me encanta Jugar con que Las sombras Se vean un poco Más azules Y los Las altas luces Se vean un poco Más naranjas Esto Haciendo honor En cierta forma A nuestra rueda Cromática En donde Nuestros Colores Son complementarios Recuerden que En nuestra rueda Cromática Una de las fórmulas Más comunes Y más utilizadas Es la complementaria O de colores Complementarios En donde tenemos Por ejemplo El azul y el naranja Son complementarios El rojo y el verde Son complementarios Etcétera Esto quiere decir Que a pesar de que Nuestra rueda Cromática Están en distintos En los lados Opuestos Van a complementarse A lo largo De la imagen También tenemos Monocromáticos Triangulares Etcétera Muchas de estas Fórmulas Son las que Podemos nosotros Jugar y utilizar Para darle Un estilo Más cinematográfico O un estilo Propio ¿Sale? De igual forma Voy a jugar Con lo que es La opción De HSL Donde es El Hue Saturation And Luminance Que es El tono La saturación Y la iluminación De los colores No quiero entrar En tanto detalle A la perfección Y exactitud De lo que Significa Cada uno Pero lo que Vamos a hacer Es que vamos A ir moviendo Nuestras barritas Para poder Ajustar Las tonalidades Que nosotros Queramos Repito Voy a hacer Otro video Más a detalle En donde Entremos Profundicemos Más sobre todo En lo que es La ciencia Del color O el estudio Del color Bien Una vez que ya Tengamos nuestras Correcciones Y ahora si Tengamos el estilo Chuck Ross En nuestro video Lo único Que hay que hacer Es que podamos Replicarlo Y alargar Nuestros ajustes Si hicimos Diferentes clips En la misma Zona O en las mismas Tonalidades De área En donde la iluminación Era exactamente Lo mismo De esta forma No tengo que estar Copiando Y copiando Y copiando Y copiando Simplemente Alargo Las capas De ajuste Y listo Si tengo Otra iluminación O en otro Clip Tengo otros Tipos de iluminaciones Bueno Puedo alargarlo E ir simplemente Modificando Básicamente Lo que son La parte Del ajuste Medio O en la capa De ajuste De en medio Para que en este Simplemente Esté modificando Las sombras Las texturas La iluminación La exposición Etcétera Así Podemos controlar Un poquito Más Nuestros colores Espero que les haya gustado Y que haya resuelto La duda Que tenían Sobre Cómo hago yo La corrección De color En mis videos Suscríbanse Al canal Denle like Y Clica La campanita Y Déjenme Antes decirles Antes de despedirme Que próximamente Tendremos En nuestra Página Web www.rosproducciones.com Van a estar Liberados Nuestros slots Estilo Chuck Ross Para que tú Puedas Utilizarlos De manera Súper sencilla Y simple En tus videos Y que no necesariamente Tengas que hacer Todos estos pasos Nos vemos La próxima semana ¡Gracias!